¿Y estaría usted de acuerdo en que asistiese a la sede del Senado de la República, Presidente? Gracias. Pues yo pienso que no hace falta, ¿eh? Y que es más espectáculo, ¿no? Y puede significar falta de respeto a quienes asisten. Sí se puede argumentar, lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales. Además, eso es lo único que tienen que hacer. ¿Para qué van a ir a el dime, dime si diréte ese, dime si diréte ese al Senado? No, 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 no. Que expliquen por qué ganan 700 mil pesos mensuales. O sea, ¿por qué? Además del sueldo, tantas prestaciones. ¿Cuál es el trabajo tan excepcional, tan extraordinario que realizan? Y que expliquen por qué hay tanta corrupción en el Poder Judicial. Pero no hace falta que vayan al Senado a exponerse a que les falten el respeto. Eso lo pueden hacer en una rueda de prensa, que les inviten a ustedes. Y que ustedes cuestionan, pero son respetuosos. Hagan todas estas preguntas. Que lo otro, pues, es para decir, ningunearon a la Presidenta del Tribunal. O los cayó, les tapó la boca a los senadores. Y unos a favor y otros en contra. Y puro ruido, puro escándalo. Vámonos al fondo. Diez preguntas. Una, ¿por qué ganan 700 mil pesos? Dos, ¿por qué nunca castiga a jueces ni magistrados ni a ministros por corrupción? Tres, ¿por qué se contrató para el manejo de la oficina de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna? Cuatro, ¿por qué dejan en libertad a delincuentes? Cinco, ¿qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? Enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 36 años. Seis, ¿por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? Siete, ¿por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? Ocho, ¿por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC? Nueve, ¿por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno? ¿Por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco, los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados? Pero, ¿ustedes tienen más, no? ¿Por qué no informan? ¿Por qué tienen sus ejercicios cada año? No, 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 no hace falta que se expongan, que les vayan a decir cosas en el Senado, en la Cámara de Diputados, aunque también los diputados y los senadores actúan con responsabilidad y con urbanidad política, pero es mejor no ir, sino responder, informar. Ah, y preguntarles que si qué les parece que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Ah, también saben qué, pregúntenle, ¿cuánto destinan a pagar chayotes?